Estamos en el Camping Villanova Park En Villanova y Las Geltrú Hemos venido a acampar con toda la familia Y esto nos encanta hacerlo Se llama Camping and Moto Y nos vamos a dar un voltio aquí con nuestro amigo Héctor Y su de receta, vamos a dar una vuelta Por la zona de alrededores Del camping, tocando Pontons Y algún pueblecito más, ya iremos viendo Así que mirad, este es nuestro rollito, son las 8 de la mañana Nuestras pequeñas y nuestras mujeres Están durmiendo en la escaravana Nosotros vamos a salir con total silencio Y vamos a darnos una vueltecita Luego volveremos, haremos una buena paella Y así el fin de semana sale redondo Amigos, vengamos Que chulada, eh Genial, está genial esto, eh Oye, pero ¿esto qué es? Se deshace, mirad Mirad los neumáticos, mirad delantero Directo no puedes salir de ahí ahora Pues saliendo del camping Giramos a mano derecha hacia el arbós Y un ratito de carretera Ya son caminos más rurales Más rotos, más chulo Estamos a 8 grados Y se respira hoy un aire fresco, húmedo Tenemos un día espléndido soleado Ayer yo y yo Digamos que hemos tenido la suerte De que nos han regado el terreno No habrá polvo Así que vamos a disfrutarlo muchísimo más En esta rutita Hay algún punto picante, eh Hay una subida de piedra suelta Que está cachonda Hay que subirla, digamos Con estos bichos así tan pesados Hay que subirlas con muchísima decisión Inercia Porque si te quedas a mitad de subida No te queda otro que dar la vuelta Hostia Que llevo el ave, si puesto Frenada larga, eh ABS Off-road Venga, vámonos Está el suelo lleno de polen Se ven unas ronchas amarillas Venga, ahí Esta subida se sale, eh Desde luego Oh, la verdad Directo al charco Te pilla la trazada como te pilla Aquí ya hemos calentado, eh Está genial esto hoy, eh Oh, 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 oh Wow, cómo está esto Ahí está la subidita Ahí está la subidita, creo La subidita cachonda Sí, correcto Esto hay que tomárselo Oh A la ligera No hay que tomárselo a la ligera Porque Oh, es pedrusco La cámara se me da plana Wow Estoy arriba Uff Mira que es guapo este tramo, eh Sí Ya hemos calentado, ¿no? Hostia Está bestial Pero hoy está tan rato que nunca, ¿verdad? Wow, tío, pero Para calentar es el tirón esto, eh Estamos ahora mismo a 5 grados, eh Y la sensación térmica es de un grado, así Pues a la Somi Y este tipo de terreno te ha destrozado los neumáticos Son piedras que no se mueven del sitio Hostia, aquí hay un trozo complejo Hostia, me he metido por el lado más profundo Hostia Ahí creo que me ha entrado agua en la bota y todo Es que esto es muy guay Hoy lo estamos disfrutando Pero a saco, ¿eh? Eletro probando la La 890 Que aún no lo había probado, el tío Hostia A ver qué le parece Hostia Pero para ser una moto tan grande Se mueve muy bien Muy delicado, está reparadito Pero abriendo gase Que quede, que pasaje Sí, sí Está muy estable Y sí Pero el moverme aquí está muy delicado Y la viga es súper agradable Mola derrotarla Así es una delicia, eh La verdad Sus primeras impresiones Venga, vamos para abajo Venga, vamos para abajo Upa, upa Upa, que aquí hay nieve Venga, vamos para arriba Venga, vamos para arriba Crúzale Otra subida buena Es que esta rutita Esta rutita es muy guay Para el que se inicia en el trail No creo que lo pase bien, ¿eh? Pero para los que llevamos algunas poquillas rutas Sin ser unos champions Es muy divertida Para un enduro Pues todo esto es, bueno Es pista a fondo Pero digamos que es un track muy endurero, ¿eh? Muy endurero en el sentido de pistas Pistas rotas Pistas Que no están lisas Que no están cuidadas Que ha nevado Aquí ha nevado hoy, ¿eh? Vamos, agüita ¡Olé! Era muy profundo ese charco Era muy profundo Muy, muy profundo Era como la... ¿Qué? Una miaja profundo, ¿no? Tío, a mí me ha llegado el agua aquí arriba, tío ¿Tú te has mojado otra vez? ¿La has pillado despacito, no? Sí, despacito Ah, vale, vale Está muy bonito Escuchando las plantillas de Prades, tío Hostia ¡Jo! Pero qué subida Aquello lo... ¡Bum, bum! ¡Bum! Culeando Lo que fue demasiado ya fue Saliendo de Bezeite O sea, hacia Bezeite Saliendo de... Ah, sí, sí ¡Bum! Pero aquella vez nos tuvimos que a la vuelta Bueno, pues seguimos, ¿no? Que es que ha nevado bien, ¿eh? Ahora he tocado un trocito de carretera Desde el Plata de Mangieu a Pontons Esto es un recorte que le hacemos al track Para que no sea un track enorme Porque si no nos lleva toda la mañana y parte de la tarde Pues para estar una decente en el camping Pues lo suyo es hacer este recorte Y seguimos con el track por un monte un poco más seco Pero que también está muy guay Son 15 minutos de carretera muy chula Así que a disfrutarla Mirad que hermita más chula ¡Vaido Serra! ¡Vaido Serra! tan divertido, ¿eh? Casi, casi circulamos pues con el mismo tacto que si fuera barro no noto falta de gripe, voy por la rodera pero me da miedo que esté helado o algo Oh, qué chulo, qué chulada, genial, está genial esto, patina, patina, patina bastante Hoy estamos disfrutando muchísimo, nos encanta esto, salvaje total Están los pinos, no sé si se puede ver, pero están echando toda la nieve al suelo Se está deshaciendo, vaya Estamos ahora mismo a 3 grados, seguimos a 3 grados Cómo está el paisaje, ¿eh? Está molón, molón Por aquí a la derecha Oye, pero ¿esto qué es? Está esto, este terreno se deshace Se deshace, mirad Mirad los neumáticos Mirad el delantero Es un terreno que se deshace Directo no puedes salir de ahí ahora No, pero exagerado, ¿eh? O sea, es plastelina Mira, mira cómo va tordido No sé si se verá en la cámara Pero va totalmente tordido Mira cómo lleva los neumáticos Y él también Oye, pensaba que era solo yo Digo, tío, esta sensación de La cámara porque ibas con las dos ruedas atendizando Sí, sí Digo, me voy a caer Bueno, me ha pasado por la cabeza Digo, he pinchado, totalmente pinchado Hoy las vamos a poner bien, ¿eh? Bueno, que el cachondeo no se acaba aún, ¿eh? Que sigue por aquí Menudo terreno Vámonos poco a poco Porque es una arcilla Que se deshace Aquí se te van las dos ruedas Mira, 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 mira Es que no se nota Con la cámara no se nota Este grid Me ha recordado a Teruel ¿Sí? Ah, sí, sí, sí Es verdad lo que dice el Héctor, ¿eh? Que es como cuando estuvimos en Teruel Que llovió un poco Nos llovió un poquito Y se hizo una pasta Terrible Aquí con cuidado Porque nos vamos a pegar una hostia Es que no lo parece la cámara Pero es que es de coña, ¿eh? Parece que estemos de broma, ¿eh? Hostia, bueno, ya se acaba, ¿no? El cachondeo O no Bueno, pues ya hemos salido del barrizal este Llevamos las motos esta vez Pero como Como para nota, ¿eh? Y estamos disfrutándola muchísimo, ¿eh? O sea, ha sido Esta ruta la hemos hecho varias veces Yo creo que con diferencia La mejor Por el estado del terreno ¡Qué locura! ¡Madre mía, tío! El campo de minas, tío ¡Guau! Es que no veas como estaba eso, ¿eh? Era por aquí recto Aquí ganase el arrocito, ¿no? Ahora hacemos una paella Oye, quedaos hasta el final Y la veis, ¿no? Raquel hace unas paellas buenísimas Buah, aquí hay unas vistas muy chulas De todo Vilanova La playa Muy bonito esto Ahora sí, ahora sí Mirad esto, tíos ¿Qué? Precioso, ¿eh? Ahí tenéis la taraya De Vilanova Nosotros estamos alojados En el camping que está por ahí más o menos ¿Bien, no? Bueno, pues ya volvemos al camping Ya estamos entrando Ya nos conocen aquí Nos llaman los de las motos Pues en este camping se está de muerte Oye, no me pagan, ¿eh? Por decir esto Pero es un buen sitio Es un buen sitio para atraer a la familia Pasar un fin de semana Un puente Hay buen ambiente Todo está muy cuidado Muy limpio Las parcelas son súper... Están muy equipadas Electricidad Televisión satélite Agua O sea, es muy, muy top Y lo tenéis al ladito de Barcelona O sea, que... Y mira toda la montaña Que tienes aquí al lado Para abrir gas y disfrutar, ¿no? O sea, es bastante chulo ¿Qué pasa, bichos? No, no, güey ¿Qué estás haciendo aquí? Un arrocito Toma ya, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a poner, eh? Tres Yeah ¿Esto qué es? Es un arrocito de verduras Esto es un arrocito de verduras Buscraft total, ¿no? Buscraft Yo Oye, pero ¿qué tipo de paella es esta? O sea, esto es una locura, ¿no? Arroza el fuego Pero ¿qué pasa aquí? Purísima Ah, es el punto de sucarrar, ¿no? ¡Pinta! Qué horrible Vaya pinta, ¿qué quieres? La paella Sí, pero tenemos aquí al... Vaya Es un arrocito de verdad